hola cómo están vamos a dejar una niña nadando con un flotador entonces empezamos por la naricita hacemos como un semi triangulito así vamos a hacer los ojos dos puntos negros no muy grandes dejamos un brillo acá el otro por acá esta forma y hacemos dos pestañitas dos pestañitas de esta forma por aquí arriba hacemos las cejas la otra por acá ahora vamos a hacer aquí la boquita una ua alargada con dos líneas al final y una línea por abajo del labio ahora vamos a bajar la carita entonces viene una curva por acá se abre y en redonda pasa por acá sube hasta acá más o menos y aquí tenemos la orejita entonces la orejita baja desde el cabello se abre y llega hasta acá hacemos una línea para los detalles dentro de la orejita y el cabello sube hasta acá y viene por acá así entonces ya tenemos la forma de la cabecita de la niña vamos a hacer el cabello acá unas curvitas hasta acá acá un círculo grande hasta acá y éste llega hasta abajito de la orejita de esta forma lo tiene recogido aquí tiene una muñita por aquí y aquí tiene el resto de cabello de esta forma recogido entonces ya tenemos la carita la cabecita de la niña vamos a bajar el cuello otra línea por acá por aquí baja el vestido de baño hacemos una línea otra línea otra línea y otra línea por acá por aquí sale la primera manito curva por acá otra curva y por aquí sale la parte de abajo entonces aquí lo agregamos un poquitico más y aquí continuamos entonces con el vestido por la parte de abajo un poco curvo acá sube la parte de la manito baja por acá llega más o menos hasta acá se vuelve a abrir llega hasta acá y aquí vamos a hacer la manito entonces una curva terminamos el primer dedo y aquí alargamos hacemos 1 2 3 y el último aquí chiquitico 4 de esta forma entonces aquí hacemos una curvita como para el pliegue de la mano y ahora vamos a continuar por este lado entonces hacemos las mismas líneas del vestido 1 2 3 y aquí hacemos lo mismo la línea curva más o menos hasta acá por aquí sube el bracito entonces sube por acá un poquito más esta linea viene por acá entonces esta también se abre y llega hasta acá se vuelve a abrir llega hasta acá se abre llega hasta acá y aquí vamos a hacer la manito entonces aquí sale el dedo más o menos de esta forma y ahora vamos a hacer los otros deditos entonces desde acá 1 2 3 y el otro por acá 4 y completamos hacemos la misma línea de la flexión del codo y ahora vamos a bajar el traje de baño sale desde acá baja más o menos hasta acá y por acá lo mismo hasta acá ahora vamos a hacer el flotador que está usando la niña entonces hacemos una línea curva por acá y al vestido de baño le hacemos unas lineecitas por acá como para continuar con el diseño entonces el flotador viene desde acá grande y llega hasta acá y ésta sale de aquí es de la manito y llega hasta acá aquí ya vamos a hacer unas olas porque está en el agua y aquí vamos a hacer unos corazones que son los adornos que tiene el flotador entonces un corazón un círculo un corazón otro círculo por acá y por acá viene otro corazoncito que no se alcanza a terminar por aquí viene un círculo listo ya tenemos el flotador listo aquí vamos a hacer unas gotas que están salpicando hacemos unas ondas como para mostrar que la niña está moviendo la mano por aquí hacemos otra ondita para el agua y aquí vamos a hacer más gotas de esta forma muy sencillo así y ahora ya tenemos listo nuestro dibujo de una niña nadando con flotador y y